Recibe ánimo con el Salmo 28 A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoreales, y susténtales para siempre. Si lo crees, escribe amén y compártelo.